Bueno, ya estamos de regreso en Finanzas y Negocios, hoy vamos a abordar un tema muy importante para usted el contribuyente y se trata de las auditorías electrónicas. Y si para eso está con nosotros, Eduardo Sánchez, él es el director general de acuerdos conclusivos de la PRODECOM. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? César, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y de entrada platicar el tema de las auditorías, ¿cómo lo entendemos? ¿De qué se trata esto que está iniciando esta semana, no? Es correcto. Mira, yo empezaría por comentarte que las revisiones electrónicas es una nueva facultad de comprobación con que cuentan las autoridades fiscales para revisar la situación fiscal y contable de contribuyentes, personas físicas y personas morales, con base en la información que ya obre en poder de la propia autoridad, pero que se distingue de otras formas de fiscalización, porque esta se va a desarrollar a través de medios electrónicos. Ahora, esto significa una nueva manera de, digamos, para revisar a los contribuyentes en términos llanos. Esto de entrada es un cambio, ¿de dónde surgió, cómo se da y qué significa para mí, contribuyente? Pues mira, desde el 2014 se previó una serie de reformas, sobre todo el Código Fiscal de la Federación, en las cuales se incluye precisamente un cambio de paradigma con base en las herramientas informáticas, en los nuevos medios de comunicación, para comunicarse entre autoridad y contribuyente. Este nuevo cambio de paradigma se da respecto de la contabilidad electrónica de los contribuyentes, su buzón tributario, y precisamente las revisiones electrónicas, que insisto, constituyen una nueva forma de auditar por parte de las autoridades fiscales. Vámonos al ABC, ¿te parece, Eduardo? Primero, el SAT decide empezar a hacer estas revisiones electrónicas, te avisa a través de tu correo electrónico, a través de tu buzón fiscal, que te va a empezar a revisar tus números, ¿no? Es correcto, te va a llegar un aviso a tu correo electrónico, aquel correo electrónico que tú diste de alta para efectos de tu buzón tributario. La autoridad te va a decir que tienes un documento por parte del SAT, en este caso, el cual obra en tu buzón tributario, te va a dar un plazo de tres días para que entres a tu buzón tributario, a ver en qué consiste y de qué trata ese documento. El B sería, después de que llega este documento, ¿tú qué tienes que hacer como contribuyente? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque las revisiones electrónicas inician precisamente con la notificación de una resolución provisional que te van a depositar en tu buzón tributario, en la cual la autoridad te va a informar cuáles son las irregularidades que está detectando en tu contabilidad. Y de ser el caso, te va a adjuntar también un oficio de pre-liquidación, en el cual ya te podría señalar, incluso en pesos y centavos, la cantidad correspondiente a la deuda fiscal que reportas con base en esas irregularidades que te hizo de tu conocimiento en ese documento llamado resolución provisional. Y esto va desde una inconsistencia, datos que no tengan cuadratura en tu declaración, incluso anomalías, abarca todo el conjunto, digamos así, de contribución, de revisión, de presentación de datos y de los que tienen su poder ahora el SAT, ¿no? Porque también tiene un bagaje ahí de información, ¿no? Sí, es correcto. Técnicamente iniciarían con rubros específicos de tu contabilidad, pero también es cierto que en términos del Código Fiscal de la Federación, las autoridades te podrán revisar con base en toda la documentación que obre en su poder. Y aquí, ¿cuál es la labor de la PRODECON? ¿Ustedes tendrían que hacer como el abogado, digamos, de los contribuyentes? Esa es una muy buena pregunta, César. A partir del 2014, también el Código Fiscal de la Federación prevé una nueva figura que permite al contribuyente auditado acercarse a PRODECON y aclarar de manera consensuada con la propia autoridad fiscal esas irregularidades que le han ido detectando a lo largo de una auditoría. Esta nueva figura, esta nueva forma, se llama acuerdos conclusivos y precisamente constituye una nueva herramienta que está a disposición de los contribuyentes que estén en proceso de una auditoría ante las autoridades fiscales. Claro, y de hecho esto significa también una forma de iniciar esta interacción. Aquí lo que también me llama la atención es, llega un momento en que tú estás yendo a la PRODECON y le dices, oye, tengo este aviso, ¿qué hago? Ahí es cuando entra la labor para poder llegar a este acuerdo, digámoslo así, y ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Fíjate, César, que el acuerdo conclusivo es un procedimiento que inicia con una solicitud alejada de cualquier formalismo, que permite precisamente al contribuyente manifestar ante PRODECON aquellos hechos o misiones que le detectó la autoridad, pero que él no está de acuerdo en esas irregularidades detectadas por la autoridad. Se presenta esta solicitud y esto detona en automático la suspensión de los plazos de la auditoría. Y eso es algo muy bueno, porque permite un espacio de interlocución entre la autoridad fiscal y el contribuyente con la presencia de PRODECON que permite solventar y arreglar de manera consensuada esas irregularidades que fueron detectadas a lo largo de una revisión fiscal, con extraordinarios beneficios para el contribuyente, como es de entrada aclarar de manera consensuada con la propia autoridad tu situación fiscal. En caso de que te tengas que regularizar, realizar esa regularización con el beneficio de la condonación de multas al 100%, multas formales y multas de fondo, y por ende evitar juicios largos y costosos ante tribunales. Y eso es importantísimo ponerlo en perspectiva, porque al final de cuentas va a haber un resultado de pagar, o al final de cuentas que se te perdone, pero se va a aclarar, ¿no? Esa es la parte con la que terminas, ¿no? Y algo muy importante, los hechos u omisiones que te detectaron en la auditoría, pero que son parte de un acuerdo conclusivo, son inimpugnables, lo cual le da al contribuyente una plena certeza jurídica respecto de la forma en que está regularizando o aclarando su situación fiscal. Sin duda, este es un tema que está empezando a abordarse. ¿A dónde podría dirigirse la gente, Eduardo, si busca este apoyo, esta aclaración o información precisamente sobre las auditorías electrónicas? Directamente, César, a las oficinas de la Procuraduría, en la Ciudad de México, estamos en Insurgente Sur 954, en la colonia Insurgente San Borja, o bien en cualquiera de nuestras delegaciones que tenemos en el interior de la República Mexicana, o bien al teléfono La Da Sin Costo que viene en nuestra página institucional www.prodecon.gov.mx Eduardo Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros, te lo agradezco muchísimo, gracias César, un gusto.